El Norte a la Paz El Norte a la Paz Valle de la Paz ¿Estás esperando? ¿Estás esperando? Sí. Lo que voy a hacer ahorita es que tres meses antes de terminar el servicio militar, me enamoré de una chavala. Después que me movilizaron para León, vengo a verla. ¿Qué se ha besado? No. A nadie. Ni a tu marido. Solo a él. ¿Cuántas veces? Infinidades de veces. ¿Cuál es la historia que querés contar con esta familia en esta película que titulaste Los amantes de San Fernando? El único tema que realmente me interesa es cómo es vivir en este mundo. ¿Qué significa vivir? ¿Qué vida tenemos? Porque hay una fachada. Y lo veo mucho aquí en Nicaragua. Parece como si con la gente que tiene trabajo, que tiene plata y todo, como si es una buena vida. Es una buena vida o no, yo no sé. Pero saliendo de lo más globalizado, digamos, de lo más europeo, norteamericanizado de este país, hay una pobreza inmensa aquí. Hay una falta de cultura, de educación y un montón de recursos materiales enormes. Y eso también me interesa saber cómo es ser pobre, que es pertenecer a la mayoría de la gente que vive en el mundo de hoy. ¿Cómo es la lucha para sobrevivir? ¿En qué mundo estamos viviendo? Eso es lo que me interesa. Este largometraje tiene dos personajes principales, Ninoska y Tinoco, y otros personajes como Don Gregorio, los hermanos de Ninoska y Reino. ¿Crees que alguna vez se pudo haber hecho una película de ficción con estos mismos personajes? Mira, no me interesa la ficción, me interesa la realidad, porque eso tiene una densidad, una riqueza mucho más grande. Porque lo que yo veo muchas veces en las películas de ficción, están trabajando con clichés y puro entretenimiento. Y nuestras vidas son cortas, yo quiero dar algo que vale, que sirve para el espectador en su propia vida, que sirve como punto de referencia. No sé si voy a llegar ahí, pero eso es lo que estoy tratando. No hay trabajo, no hay plata. 20 pesos. ¿En el banco cuánto quieres? En el banco no tengo nada. No tengo nada. Aquí lo que vivimos es el dinero que ganamos, el dinero que lo comemos. Este dinero es más grande, nina. Vamos. Vamos. La película es sobre una historia de amor, pero también es sobre una historia de conflicto en un matrimonio campesino. ¿Por qué te atrajo esta pareja? Es la búsqueda de un gran amor, ¿no? Y ellos se casaron, se amaron profundamente. Y después, ¿cuál es la posibilidad de que el amor sobrevive en un mundo donde tú tienes que luchar tanto para conseguir la comida para el día después? Y en este país también, el papel de la mujer, ¿no? También es una película sobre la emancipación de una mujer. Porque eso he entendido, estando aquí, que la igualdad entre hombre y mujer es bastante escaso aquí. El hombre manda mucho y eso no es así en mi país. Eso me ha sorprendido. Para mí, la armonía en la casa es una gran cosa. Uno para su mujer, la mujer para su marido. Y de allí es donde nace todo lo mejor, también hasta para sus hijos. Todos piensan de dónde comenzó el problema. El problema comenzó desde que agarre la cooperativa. Y de ahí ha comenzado todo el problema. Él manda, pone las leyes y esto se cumple. Este es mi casa. Porque eso es lo que me ha dado a entender, papá. Entonces, el hecho que yo viva aquí, aquí no vive nadie más, papá. Yo no convivo con mi hermano, yo no convivo con nadie. Vivimos solos. El problema no es mío. Y a mí es lo que yo quiero que vos intentes. Como no soy de aquí, no conozco bien la gente. Cuando yo cierro los ojos, ahorita estoy mirando que estoy en la costa y voy para el mar adentro. A cazar tiburones, como lo han hecho mis hermanos. Peter, hay otro personaje clave en tu película que se llama Reino. Lo conocimos cuando era niño en otra película tuya. Ahora es un adulto. ¿Qué fue de su vida? Reino, cuando él era niño, era el niño travieso, rebelde. Pero genial. Aprendía con una facilidad enorme. Y venía de una familia muy, muy pobre, que no tenía comida. Sus hijos menores, uno se puso sordomuda por la desnutrición, el otro no creció por la desnutrición. Y nadie fue a la escuela, ni al Reino, porque era demasiado vivo. Y se fue a la guerra y lo filmé. Nada para entrar a la escuela. Me voy a portar bien, yo voy a entrar a la escuela. Mira, si viene tu mamá a platicar conmigo, yo te aseguro. Porque bien sabes la problemática que pasó el año pasado con vos. Y también es que los niños aquí en la escuela me dicen peluca. Y sabiendo que me conocen mi nombre, es de puras ganas de decirme peluca también. ¿Pero qué hiciste? Porque yo, porque yo, si no le sé el nombre a una persona, mejor no le digo nada. ¿Pero qué hiciste vos cuando te dijiste? ¿Le dijiste a la maestra? ¿Le dijiste a la directora? No. ¿A entonces? Actuaste por tu cuenta. Y esos problemas se enfocan al maestro. El maestro no lo puede resolver, pasa a la dirección. ¡Cierto! ¡Aquierta! ¡Media vuelta! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Opa! ¡Felga! ¡Santino! Hicimos el trabajo juntos y después me he encontrado con él otras veces. Ha perdido totalmente lo de la rebeldía. Casi no recuerda cómo era ser niño. Ha perdido, como mucha gente aquí, por la dura vida. Ha perdido la riqueza que tenía en sus talentos, en lo que no estaba crecido dentro de él. Y ahora, cuando tiene trabajo, hace cuando tiene trabajo, por 25, 30 veces diarios, haciendo un trabajo súper duro. Y tiene tres niños desnutridos y no tiene casa, vive en una pobreza enorme. Y ha perdido todo, me parece, si no fuera el encanto de aborracharse. Peter, ¿y cómo lograste que esta pareja y esta familia aceptara que tu cámara entrara en su intimidad para retratar lo bueno y lo malo de su intimidad? No, yo creo que eso es una cosa de oficio, ¿no? Porque eso es lo que yo quiero hacer. Lo he hecho en África, lo he hecho en Europa y lo he tratado de hacer aquí. Pero también es que si tú trabajas mucho tiempo con gente, tú tienes que querer a esa gente. ¿Y te pidieron en algún momento, por favor, no queremos que esto sea filmado? Me han pedido eso muy poco, pero tampoco, yo no quiero insistir en cosas que yo sé que son demasiado delicados, que pueden ser malos para ellos. Yo no quiero este tipo de sensacionalismo, ¿entiendes? Un día yo tenía un mes, papá, de haber tenido a Miguelito. Entonces, él vino de trabajar y el niño lloraba y lloraba como siempre. Entonces, le digo yo, ¿qué le pasa? Le digo yo, y yo golpeé la cama porque yo con sueño, papá, recién parida, débil. Él se levantó y comenzamos a discutir. ¿Y sabe qué hizo, papá? Sí, mire, una patada aquí. Son tantas cosas, papá. Yo aquí la guardo. Y yo no puedo tener tranquilidad porque tan yo temprano él me golpea siempre. Hombre, papá, pero es que yo tengo un rencor de él. Él me golpeó desde el primer día, papá, por algo que no valía la pena. Me confundí. Ahora es tarde, ¿no? Han pasado 10 años, 10 años que he sufrido. No, pero no puedes pararse duro en una cosa. Van a vivir juntos o no. Aquí así es. ¿Te sentiste tentado o inclinado a intervenir en la vida de ellos, a fabricar una escena? No, pero mira, estás interviniendo. Hay momentos en esta película cuando la vida de alguien en la película podía haber sido un desastre. Si yo no trato de ayudar a una reconciliación y cosas así, y si puedo hacerlo, aún cambiando el curso de la historia, lo estoy haciendo. Eso para mí es más importante. Que ellos tengan la mejor vida posible en lo que yo pueda ayudar. No quiero filmar a alguien que va al abismo, en frente de la cámara. Sí lo puedo evitar. ¿Y hay alguna escena en particular que se te haya hecho muy difícil de filmar? No, lo difícil es cuando hay problemas en la familia. Unas broncas muy grandes. Yo no quiero ser partidario ahí. Y eso me cuesta mucho. Pero uno se pregunta, ¿cómo se hace para que la gente pueda seguir viviendo su vida normal, cotidiana, frente a una cámara que está incursionando en su intimidad? ¿Cómo se logra esa comunicación? Hay que estar ahí. Hay que estar ahí mucho tiempo. Y además hay que ser bastante sincero. Yo ando con una cámara, ¿no? Yo soy una cámara. Y esa es mi razón de estar ahí. Estoy muy agradecido con toda esa gente que han aceptado mi trabajo. Y ahora, cuando lo presentamos con ellos por la primera vez en León, tengo mucha curiosidad cómo será recibido aquí en Nicaragua por la primera vez. Mucha curiosidad. Para mí es un evento sumamente importante. Y ojalá que Tinoco y Ninoska realmente se sientan como representantes de un pueblo sufrido, desempleado, sin plata, pero con su integridad intacta. Estoy, estoy como, yo creo que nunca me he sentido tan nerviosa como ahora. Cuando miramos la primera vez la película allá en nosotros, la primera vez prácticamente me dio una gana de llorar fuerte, ¿entiendes? Y lloré junto con ella porque de tanto mirar las luchas que habíamos obtenido ahí, que habíamos tenido discusiones con sus hermanos, discusiones con ella, con mi esposa, ella conmigo y yo con ella. Y la tristeza fue más grande de que nosotros estamos juntos y miramos aquello, que lo que vivíamos era un infierno, era algo horrible prácticamente. Y me impactó de viaje. A veces siento como que cuando la veo, ¿no? Porque yo la tengo en video, entonces la veo y me parece tan duro, tan difícil aceptar que yo haya vivido tantas cosas. Porque ahora soy una mujer mucho más feliz. Tengo un marido que me quiere, que yo lo quiero y estoy contenta. El mensaje que quiero que reciba la gente es de que miren el ángulo, de un ángulo que prácticamente es lo que vivimos cada uno de nosotros en nuestro país, y que realmente que se fijen ellos que el que está ahí en la cámara o el que está en esa película no es Tinoco, no es Ninoca, sino que es ellos mismos los que están ahí. Estoy en términos. Estoy en términos. Estoy en términos. ¿Y ahora qué estás haciendo, Peter? ¿Vas a seguir filmando sobre Ninoca y Tinoco o querés contar algo más sobre la vida de don Gregorio? Quiero seguir con Gregorio hasta el final, porque es un hombre que me da mucha alegría de haberle conocido. Me parece un hombre tan justo, tan íntegro, tan realmente buen representante del ser humano que me gustaría filmar su vida entera y dar su testimonio a este mundo. O sea que también quiere filmar el momento en que don Gregorio se vaya de este mundo. y me interesa tanto la cara de la vida como la cara de la muerte. Y vamos a ver en qué resulta. Pero ahorita estoy en México, más en la selva, y filmo un mundo que está desapareciendo, ¿no? Y hay una tribu ahí de 600 personas que antes vivían en la selva y ahora cuando la selva desaparece, ¿dónde va? ¿En qué se transforma? Ahora, ¿tu película tiene alguna clase de mensaje político? No, yo creo que lo que tiene es un mensaje que hay que compartir la vida con otros y hay que ver a las grandes mayorías que están viviendo en el mundo ahora. y no hay que cerrar los ojos. Hay que, sí, la igualdad sería el mensaje. Que somos iguales y que es terrible que la vida es tan dura en términos económicos, materiales, para tanta gente. Y vos ahora sos un periodista que anda buscando la historia que aparentemente no le interesa a nadie. Sí, la gente común y ordinaria, ¿ya? Porque quizás ellos tienen los secretos de la vida. Quizás se muestra ahí cómo es vivir. Brindo por la esperanza de un nuevo milenio fuerte y bueno para todos. ¿Qué les parece? ¡Bravo! 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 ¡Gracias!